¡Ay! Me siento muy mal. ¿Qué es ese olor tan horrible? ¡Oh no! ¡Vomité en la cama! ¡Oh no! ¡Mamá no puede ver esto! Si no, nunca me va a dejar comer golosinas otra vez. Ayer comí tantas, me sentaron muy mal. Tengo que esconderlo. Tengo que salir de aquí. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a limpiarlo? Tal vez en el baño haya algo para limpiar. ¡Ah sí! Aquí está el balde. Y unos trapos. Ahora solo necesito el agua. No puedo tenerla de ningún lado. Voy a sacarla del sanitario. Es mi tamaño perfecto. Ya está. Es muy pesado. Voy a empujarlo. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a ponerlo entre la cama? En la cabeza. Uno, dos y... Y... ¡Ya está! Pero... Pero aún huele tan mal. ¿Qué puedo hacer? Papá siempre usa algo que huele muy bien. Vamos a ver si lo encuentro. Tengo que ponerle de eso que papá usa. Voy a buscarlo. Aquí en el baño. Pero... ¿Cómo voy a alcanzarlo? No me puedo parar en el sanitario. ¡Ajá! En la tina. Perfecto. Papá siempre dice que uno se debe ayudar. ¡Aquí está! ¡Qué botella tan bonita! Y huele tan bien. Ahora tengo que ponerlo en mi cama. Y ya no va a ver ese horrible olor. Abro. Y... Pongo todo. Ya no va a ver ese horrible olor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Llegó al piso. ¡Uf! ¿Cómo voy a limpiarlo? Ya sé. Voy a correr el tapete. Voy a cubrirlo con el tapete. ¡Listo! Mamá no se va a dar cuenta. Ahora puedo ir abajo por mi desayuno. ¡Uf! Misión cumplida. Mamá no se va a dar cuenta. Buenos días, Emma. Por fin te levantaste. Ya tengo tu desayuno preparado. Tu pan de chocolate que tanto te gusta. ¡Yupi! Gracias, mamá. Me encanta el pan de chocolate. Huele extraño, Emma. ¿Tú no sientes ese olor? No, mamá. No siento nada. Voy a mirar a ver si es el lavaplatos, pero lo arreglamos hace poco. ¡Qué extraño! No, mamá. Yo solo huelo mi delicioso pan de chocolate. ¡Nada más! Bueno, Emma. Entonces, cómete tu pan de chocolate. Me alegra que te guste tu desayuno. ¡Sí, mamá! ¡Es mi favorito! Pero continúa oliendo tan mal. Huele muy mal, Emma. Voy a tener que buscar arriba. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez sea el baño de Samira. ¿Tú no sientes el olor? No, mamá. Yo no siento nada. No sé, me lo imagino. Voy a mirar arriba a ver si es el baño de Samira. ¡Oh, no! Ahora mamá va a ir arriba. ¿Y si se da cuenta? Aquí no es. No es el baño de Samira. Viene de los dormitorios. ¡Uy, mamá se va a dar cuenta! Y no me va a dejar volver a comer golosinas nunca. Mmm, estoy en problemas. ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¿Qué hizo Emma? Y huele horrible. ¿Qué son todas estas cosas en la cama? ¡Uy, no! ¿Qué fue lo que hizo Emma? Huele muy mal. Y el perfume más costoso de su padre. Yo apenas se lo había regalado. ¿Qué hace este balde aquí? Y este... ¡Uy! Miren este trapo. ¿Qué es esto? Esto es vómito. ¡Uy, ahora me siento muy mal! Voy a tener que hablar con Emma a ver qué fue lo que hizo aquí. ¡Ja! Emma vomitó en la cama y luego intentó ocultarlo para que nadie se diera cuenta. Ya sé, voy a tener que hablar con ella. Emma, ¿tienes algo que decirle a tu madre? No, mamá. Tal vez sí. ¿Puedes prepararme un cacao? Tengo mucha sed. Sí, Emma, por supuesto puedo prepararte un cacao, pero eso no es lo que quiero oír de ti. ¿Quieres decirme otra cosa? No, mamá, nada. Bueno, vamos arriba. Quiero mostrarte algo. Mamá se dio cuenta. Ahora nunca voy a poder volver a comer golosinas. No, estoy perdida. Perdida. ¿Qué es esto, Emma? ¿Qué pasó aquí? ¿Te vomitaste en la cama? No, mamá, yo no lo hice. Si estás enferma, tienes que decirle a tu mamá. No hay ningún problema, puedes decirme. Está bien. No, mamá, yo no fui, yo no fui. Fue papá, por eso huele tan mal. Y además, ahí estaba su perfume.